Pucamagarú ¡Qué guapito es! ¡Conecteos! ¡Lo buscó, lo besó! ¡Bam, bam, bam! Pucamagarú ¡Lo buscó, lo besó! ¡Bam, bam, bam! Pucamagarú 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 ¡Chicas! ¡Solo hoy, todo a mitad de precio! ¡Mía, mía! ¡Ese vestido es mío! ¡No me hagáis sacar mi lado malo! Pucamagarú 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 ¡No me hubiera vuelto loca! ¡Ay! ¡Un poco de té verde me tranquilizará! ¿Qué es esto? ¡He dicho té verde, no té negro! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he prestado atención! ¡Oh! ¡Oh! ¡O a lo mejor un nuevo corte de pelo me hace sentir mejor! ¡Hola! ¡Ya te cortaré el pelo! ¿Qué estilo te gusta? Mmm... ¿No te decides? ¿Y este? ¡Oh! ¡Pucamagarú ¿Este peinado te sentaría bien? ¡Te estás diciendo que soy fea! ¡Aaah! 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 Creo que tengo un problema con mi temperamento. No sé, doctor. Puede que solo sea... ¡Cocou! 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 Quizás solo estés un poco tensa. ¡Tensa! ¡Te parezco tensa! Quiero hablar con la buena Rinrín. Quiere salir y hablarme a mí. Me vendría bien que me abrazaras. ¡Oh! ¡Qué mola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La, la, 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 la! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Uf! Por un momento pensé que iba... ¡Uf! ¡Aah! ¡Ejem! ¿Estáis listas, nenas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! 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 Es que quieres más. A Puka le vas a encantar. Quedarás muy bien con su vestido. Se la voy a llevar. Es más duro refunfuñar que sonreír. Relájate y busca tu Puka interior. Tienes razón. Estoy buscando a Puka. ¿Me puedo unir a ti? Claro que sí. Creo que se me ha roto el aura. La, 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 la. ¡La, la, 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 la! ¡El bosque ha florecido! ¡Resuen a nuestras voces! ¡Es una amenaza! ¡Hay que detener a Rin Rin! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, hola! ¿Queréis una florecilla? ¿Son del bosque? ¡Detenedla! ¡Vamos a por ella! ¡Vuelve! 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 ¿Por qué no caigo bien a nadie? ¡Estoy segura de que todo esto tendrá algo positivo! ¡Puka! ¡Soy yo, tu amiga! ¡Espera! ¡Sé lo que piensas! ¡Pero yo soy buena! ¡La mala es mi hermana gemela! ¡Puka! ¡Puka! ¡Pu! 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 ¡Pu ¡Me podéis prestar atención ahora! ¿Qué le pasa, Millo? ¿Quieres un abrazo? ¿Y Mimito? ¿Y si te frotó la varillita? ¿Qué tal un poco de música para relajarte? ¡Genial! ¡Ahora se me ha ocurrido el Rimmel! ¡Y también el carmín! ¡Eso no ha sido muy amistoso! ¡Yo no voy a ser una buena chica! ¿Veis? No necesito ningún vestido para llamarle atención. ¡Oh! ¡Me ha prestado atención! Parece que el Rimmel vuelve a ser normal. ¡Ahora es una buena chica! ¡Ahora es una buena chica! ¡Ahora es una buena chica! Pukapukupukadu jamur putu Pukapukupukadu jamur putu Pukapakarri Pukamakarri El guapito es Comeciteos Lo busco, lo beso Pan, pan, Pan